En la jornada de ayer, Arturo Rivas, de 52 años de edad, fallecía en un accidente de tráfico producido en Costa Teguise. El que fuera trabajador de motos Garrido y un hombre muy querido en el sector motociclista, perdía la vía tras impactar con un turismo en la localidad teguiseña. Nos hemos desplazado hasta la calle Atalaya, aquí en Costa Teguise, cerca de las inmediaciones del Hotel Beatriz. Este fue el punto exacto donde se produjo el accidente que finalmente le costaría la vida a Arturo Rivas. Una zona de acceso al parking con línea discontinua y al parecer, según nos comentan fuentes presenciales que pudieron ver el accidente, el coche se encontraba estacionado en esta zona con el intermitente puesto para entrar en el parking. De hecho, eran dos trabajadores del hotel los que se encontraban dentro del vehículo que salieron levemente heridos y al parecer nos comentan que la moto que venía a gran velocidad impactó por detrás al coche y en este caso el motorista salió desplazado unos 5 o 6 metros y acabaría finalmente a la altura del todoterreno que ven a mis espaldas. Los propios trabajadores del hotel, al escuchar el estruendo, salieron para intentar auxiliar al motorista que poco después fallecería en manos de los servicios sanitarios. También en días, en la gasolinera que se encuentra en la subida de la LZ2, un coche impactó al entrar en la estación de servicios contra otros dos que se encontraban repostando. Esta vez, más allá de lo aparatoso del accidente, no hubo que lamentar por suerte ningún daño personal. Y además del accidente de moto de Costa Teguise y de la colisión que se produjo en la gasolinera de Tías, aquí en este punto de la capital, en la entrada de la Medular, se produjo un volco de un vehículo en la mañana de ayer. Como ven en estas imágenes, el coche volcó completamente y los dos ocupantes del vehículo tuvieron que ser asistidos en plena vía urbana sin presentar grandes daños en la primera exploración de los sanitarios.